La Panda Ride 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 Si se para, como se muera el o le pase algo, perezco ahí en el... Pues nada, encantada de tener un compañero de rally así Y nada, os contaremos la aventura a la vuelta Y nada, un saludo para los que ven Cronómetro Cero Otro de los equipos estará formado por Santi y Sandra Quienes llevarán una vez más los colores de renta carmolina y de autolaca, entre otros Tanto Santi como Sandra están muy ilusionados con esta aventura tan emocionante que recorrerán por Marruecos Aquí estamos otra vez a ver si llegamos a buen fin Todo preparado, principio todo Y nada, a espera de embarcar el coche este domingo Y que llegue el próximo viernes para embarcar hacia Marruecos Nada, en principio En principio nada, en principio el coche va igual Se ha mejorado un poco la suspensión, pero nada, básicamente lo mismo ¿A mi función? Bueno, yo creo que vamos a ir 50-50 Si me pierdo, me cambio de piloto y es el que lo lleve No sé, ya veremos más o menos, pero en principio voy a ir de copiloto Bueno, alguna vez hicimos alguna clásica y demás Hace muchos años, pero bueno, no sé Lo importante es vivir la aventura y aunque lleguemos los últimos Exacto, yo para mí eso es lo más importante y llegar al final Por otro lado, Luis Miguel volverá a participar en la Panda Ride un año más Y ya tiene su coche preparado para afrontar este reto y llegar a la meta final Lo hará junto a un nuevo copiloto, Antonio llevando los colores de Orbecame Un parón con esto de la pandemia, pero volvemos de nuevo otra vez con las mismas ganas Ya el cuarto año, porque en el 2020 nos vimos parados con el tema de la pandemia Pero con la misma ilusión y con las mismas ganas del primer año Siempre, gracias a Dios, nos acompañan todos los años Y eso nos da fuerza para seguir Tanto el grupo Orbecame, que siempre ha estado con nosotros Alicios Informático, Spinnaker Náutica Es decir, hemos contado siempre con patrocinadores fieles Que nos apoyan año a año y hacen posible que esta aventura se pueda desarrollar Bueno, bueno, voy mentalizado, pero nunca se sabe lo que uno se puede encontrar ahí Pues principalmente que es duro El tema de levantarnos, estar ahí en medio del desierto, dormir en tiendas de compañía Un recorrido muy duro Como copiloto tengo la responsabilidad de guiarlo por el camino que es Si le digo a la derecha y a la izquierda tenemos un problema fuerte Así que, bueno, mentalizado y motivado, con ganas Otro de los equipos que repite la aventura de la Panda Ride está formado por Roberto Feble y Alexis Mora Un equipo experimentado en este tipo de rides Pero también en pruebas de asfalto, tanto en apartado de velocidad como en el de regularidad Sí, sí, esta vez es nuestra segunda participación y en principio vamos a disfrutar Ya el año prepandemia estábamos inscritos y fuimos Pero al final la pandemia nos paró todo el proyecto y ahora vamos a intentar otra vez Sí, la otra vez la terminamos, sí, sí, además en una buena posición Y nada, y esta vez otra vez a repetir, sobre todo a divertirnos No, no, el coche sigue siendo el mismo, le hemos hecho algunas mejoras, pero no En principio sigue siendo el mismo, exactamente igual La aventura este año empieza desde el barco, sí, porque además vamos a pasar toda la noche en barco Y ya desde la mañana ya empiezan ya las etapas corridas durante siete días No, 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 este tema es entre los dos, piloto y copiloto Además cualquiera de los dos puede ser piloto o copiloto O sea, en principio esto y la navegación no es muy compleja Aunque sí, sí tiende el coche a sufrir porque hay muchos caminos de arena, de piedra Hay que cuidar mucho la mecánica para poder llegar al final Sí, si hace falta se cambia, si uno se riega en barco, pero sí Vamos ahí, el hombre es muy bueno navegando Y yo más o menos bueno y medio locura, pues estamos en conjuntado Sí, siempre es bueno ser un poco mecánica porque son cochitos medio de ría Y la preparación, suspensión y poco más y aguantarlo ahí La verdad que lleva bastante leña porque hay bastantes dunas Lleva bastante quemada y calor, vamos, de sobra Sí, vamos juntos, cogimos la numeración todos seguiditos y nos ayudamos unos a otros Llevamos los repuestos incluso compartidos, lo más raro que se rompa Y bien, tenemos un buen equipo, la verdad Seguro que sí, estaremos por aquí de nuevo Esperemos que llegue a sano y salvo el cochito Nosotros, seguro Desde Cronómetro Cero les deseamos mucha suerte por el desierto de Marruecos A todos estos grandes equipos dispuestos a vivir la bonita y solidaria aventura de la Panda Ride Con el pueblo marroquí Les esperamos a la vuelta para hacerles un reportaje especial como en ediciones anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!